Escuchas la grande 99.3 de la radio del G1 Para informarte y entretenerte todo el tiempo El que se hayan disminuido las restricciones No significa que el corriente de su nombre haya desaparecido El menos entretenido el tiempo es un nivel de contagio Hable más que nunca Tenemos siempre la mascarilla Hay ganas únicamente y es necesario El menos entretenido el tiempo El tiempo es un nivel de contagio Llevas seis temporadas de tu serie favorita En cero diapositivas de la presentación de mañana Llegó el momento de concentrarte Toma su pro tabletas Su fórmula hace que las neuronas se conecten mejor Y se comuniquen entre ellas Mejorando a su concentración Toma su pro tabletas Concentración en esta situación Si te sirven, te sirven, te sirven, te sirven Si te mandas en casa, quieres disfrutar Disfruta con inseguridad Ando en el futuro 100% seguros 100% alemán Toma un domino pizza Tenemos todas las pizzas de especialidad La 60 texales cada uno cada dos días Bebe tus pizzas favoritas La manda y los 730 Toma un domino espundo con un paquete Toma, recorda que el horro es un alimento necesario Toma un almacenamiento de una alimento Y su falta nos puede provocar al menos Toma de la anemia con terribose Te sirven, te sirven, te sirven, te sirven, te sirven Te sirven, te sirven No todo lo saber Te sirven, te sirven, te sirven, te sirven Se salga